No he visto a Ben en seis meses. El trabajo me ha mantenido ocupado en Londres, y él no es de los que textea o atiende llamadas telefónicas solo para platicar. Un día, me llamó de nuevo y yo tuve tiempo. Para este momento, algo de la información sobre el parpadeo se ha comenzado a filtrar en internet. Incluso en algunos de los sitios y agencias de noticias de mayor seriedad a nivel global. La mayoría de la gente lo ve como otra teoría de conspiración. Habiendo hablado con Ben antes de escuchar esos mismos datos en otro lugar, me da todavía algo de escalofríos. Una cosa hubiera sido que se tratara de otra de sus teorías. Pero esto se había convertido en un fantasma global. Algo factible, más allá de su propia cabeza. Abre la puerta al primer timbrazo. Pero no estoy listo para su apariencia. Del otro lado de la puerta. Está desaseado. Está cansado. Como si no hubiera dormido en días. Su ropa se ve arrugada y sucia. Incluso más de lo normal. Lo miro a los ojos. Están rojos. Y tiene bolsas de cansancio. Por otro lado, él está tan tranquilo. Como nunca lo había visto. Incluso su voz suena así. Relajada. He visto este tipo de comportamiento antes. Aunque en el momento no se me ocurre. Así se porta la gente que tiene cáncer terminal. Esta calma viene de la aceptación. Me quedé en el quicio de la puerta. Lo abracé. Fuerte. Ben nunca ha sido fanático del contacto físico en todo lo que tengo de conocerlo. Pero esta vez acepta el abrazo. E incluso intenta replicarlo. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Nada físico al menos. Qué bueno porque te ves de la mierda. De una carcajada débil. Y guardó silencio. Nos quedamos ahí. Mirándonos un rato. Antes de que me dejara pasar y nos sentáramos. Tu parpadeo ya llegó a internet. ¿Recibiste una respuesta? Sonrió débilmente. Ignoró mi pregunta y me señaló una bolsa de botana. Su departamento estaba más desordenado que la última vez. Pero de alguna forma la impresión de que era un caos organizado se había ido. Esto era solo el resultado de acumular cosas sin ninguna clase de objetivo. Se sentó detrás del escritorio y movió algunas cosas en él. Encendió la computadora. ¿Recuerdas lo que hablamos? Ah ¿Te refieres a la cosa con los aliens? Intenté bromear. Se dio cuenta de que estaba tenso pero no dijo nada. En otro momento se habría reído de mí. Ahora no importaba. No solo los humanos sino toda la vida en la Tierra ha sido diseñada. Una fuente externa creó el planeta y lo mantuvo. Sospecho que nuestra existencia ha tenido diversas etapas de vida. Ha habido varias probablemente desde que la Tierra fue formada hasta el día de hoy. De estas primeras versiones no tenemos evidencia. La última antes de nosotros ha dejado muchos indicadores por ahí. Esperó a que yo interpretara. No me llevó mucho aunque me sorprende la facilidad con la que está aceptando su teoría. Los dinosaurios. Su sonrisa era lenta. Triste. ¿Recibiste una respuesta? La Tierra entera ha estado mandando señales de radio por mucho tiempo. Si nosotros podemos captar sus señales ellos pueden captar las nuestras incluso las que no van dirigidas a ellos. ¿Qué estás sugiriendo? Recibieron nuestros mensajes. Y respondieron. Pasé saliva por una garganta seca. ¿Qué respuesta? Trabajas en soporte técnico. ¿Qué es lo que sueles recomendar cuando algo deja de funcionar correctamente, Mark? No sé, usualmente apagar y encender de nuevo suele resolver las cosas. Mi voz se apagó en cuanto entendí lo que acababa de decir. Lo que él estaba diciendo. 27 minutos 54 segundos. Ben comenzó a reírse, tosiendo tristemente en medio de la risa. Se fue por una tangente y comenzó a hablar de otra cosa. Yo seguía con un hueco en el estómago que presentí que no se iba a ningún lado. Los dioses, los putos dioses. Imagina eso, aliens bajando a enseñarle nuevos trucos a las primeras civilizaciones. O tal vez no, tal vez la versión 6.0 estaba bajo garantía todavía en ese momento. Y parte de la garantía incluía mantenimiento. Pongo mi dinero en que los dioses griegos son en realidad técnicos en reparación. Te hace preguntarte qué error en el código desencadenó Pompeya. ¡Escúyate! De pronto estaba muy enojado, bastante molesto. La parte lógica de mí no quería más verdad. No podía con más. Estaba seguro. Pen me estaba mirando sin molestia, incluso con algo de empatía. Se levantó y fue por otra bolsa de botana y un par de cervezas. Le di un trago a la mía. Respiré. Continuó con un tono más controlado de voz, menos histérico, como si hubiera alcanzado la cúspide de su locura y ahora regresara lentamente al otro lado. Explicaría por qué varios de nosotros teníamos panteones de dioses en el pasado. Ingenieros echando alguna vuelta para ajustar alguna tuerca, mientras la garantía todavía nos cubría, justo como Microsoft llegando al final de su soporte en versiones anteriores de Windows. Tal vez simplemente sobrepasamos la garantía de la versión 6.0 de la vida en la tierra. Así que dejaron de venir. Ahora, en esta era de radio y señales de microondas, la gente está finalmente enviando mensajes y correos electrónicos que pueden ser captados por los dioses, quejándose de esto y de aquello, de las fallas en sus cuerpos y de sus familias y el mundo a su alrededor, demandando respuestas. Y estos mensajes van por el espacio y son captados por un escritorio de soporte técnico final, en alguna lejana nebulosa. El número de mensajes llega a un nivel crítico y en un punto estadístico se toman decisiones y un equivalente a un interno en una oficina llamado Gary revisa su antiguo manual de un programa viejísimo. Se acabó la cerveza de un trago y entonces apaga y enciende para ver qué pasa. El silencio reinó por unos minutos. Durante los que me paré y fui por otra cerveza al refri. Esta vez trayendo varios envases más conmigo. Le pasé otra cerveza antes de que continuara. Me respondieron ¡Dios, ven! ¿Qué te dijeron? Sus ojos se oscurecieron. Sacó algo de su bolsa del pantalón y desdobló una pieza de papel diciendo entre dientes algo sobre software de encriptación y análisis lingüístico y autoformateo de Word antes de entregármela. estimada tierra gracias por responder respecto de nuestra solicitud de información conforme a su grado de satisfacción con nuestro programa. Hemos enviado sus múltiples cuestiones al equipo técnico relacionado. Desafortunadamente nuestro paquete de soporte para su versión activa de vida 6.0 ha terminado. El reinicio de su sistema intentado en fechas recientes parece no haber resuelto sus problemas. Así pues estaremos refrescando su sistema a la última versión estable vida 5.3 Su contrato no incluye respaldos ni restauración de datos existentes así que todos los datos posteriores a la versión mencionada serán eliminados. Gracias por usar vida y por favor contáctenos en caso de que nuevos problemas aparezcan. Nuestros mejores deseos. ¿Refrescando? Usando la numeración de las versiones como guía calculo que estaremos regresando a la tierra justo en la era jurásica. Mandé una respuesta claro solicitándoles que no hicieran nada incluso lo redacté en los términos apropiados hemos decidido continuar con esta instalación por favor no reinicie ni refresque nuestro sistema por favor ignore todos los reportes de errores a menos que sean enviados por mí Ben Glover Cisadmin de la tierra ojalá que lo hayan recibido a tiempo reportes de errores rezos oh Cisadmin de la tierra no me miró bajó la vista a su botella ahí se quedó bueno tenía que sonar como si estuviera a cargo ¿no? ¿crees que haya llegado? no sé de verdad no sé tenemos esperanzas al menos calculo que lo sabremos en las siguientes dos horas es por eso que te he invitado a pasar este rato aquí conmigo supongo vamos a ver el fin juntos o no tal vez ni siquiera nos demos cuenta el silencio reinó de nuevo roto solo por nosotros tomando de las botellas no había mucho más que decir se terminó su cerveza y bostezó para ser por completo honesto no creo que los dinosaurios hayan tenido una oportunidad justa creo que deberían tener un segundo round estaba a punto de contestarle con toda la indignación de un ser en una realidad a punto de extinguirse como una vela su actitud parecía irresponsable luego vi que apenas si se estaba aguantando la risa cuando todo fue dicho y hecho que más quedaba además de esperar y reírnos de lo absurdo de todo esto él comenzó y yo me uní a él hasta que las lágrimas nos llenaban la cara ahí seguimos riendo y bebiendo hasta que nuestro mundo terminara tal vez muchas gracias por haber visto este vídeo espero que haya sido de tu agrado agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones cualquier amante del terror es bienvenido enfrentando tus miedos yo soy la dama de blanco con 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 Gracias.